¿Cómo haré? A veces te traigo a escondido un ramo de flores Y tú no estás donde te busco Y me haces sufrir y siento mi sed que se derrumba Poco a poco se turba mi mente me lleno de ira Y boto las flores y pienso siempre en lo peor Y ya tú no estás que todo acabó Y te has ido para siempre de mi vera ¿Cuántas veces he tratado de quitarme para siempre? Y me turba el pensar en la soledad Y me entra un desespero y un río de temor Si al final siempre tengo que volver Y vuelvo a comprar otra vez otro ramo de flores Y tengo suerte de encontrarte Pero no es igual No entiendo el temor De que vuelva a suceder lo mismo de antes Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Mira para ella yo le traigo flores Son bonitas y de todos los colores Para la reina de mis amores Para ella yo le traigo flores Para ella yo le traigo otra vez Mira para otra vez Otro lindo ramo de flores ¿Cuántas veces he decidido quitarme para siempre? Pero no puedo Yo estoy amarrado a sus recuerdos Sin ti mamacita no puedo Para ella yo le traigo otra vez Y es que no puedo Otro lindo ramo de flores Mi corazón es un cuerpo abandonado Que espera con ansiedad La llegada de tu nuevo amor Para ella yo le traigo otra vez Otro lindo ramo de flores Dime corazón Otro lindo ramo de flores A la chiquita más bonita A la chiquita más bonita de sonar Yo le quiero dedicar Y le quiero brindar Esta flor es linda y aquí está Para ella yo le traigo otra vez Mira otra vez Otro lindo ramo de flores Y a veces te traigo escondido Un ramo de flores Son bonitas, son bonitas Del jardín de mis amores Para ella yo le traigo otra vez Mira otra vez Otro lindo ramo de flores Tú no te dejas enamorar Y comprando flores me voy a arruinar Y si no vienes Yo arranco Como haré Como haré Gracias por ver el video